La huerfanita Goza Si, si, si Bailes de sabor Este es el estilo sonidero Que se te pruebas El río con los barrios Música Son calenta Este es el estilo sonidero De San Puebas Si, si, si Bailes de sabor Este es el estilo sonidero De San Puebas Si, si, si Bailes de sabor Música 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 Música